Yo le mentí a tu vida que fue todo amor Pobre coco de nieve que alzó El ámbito alrededor Duerme mi amor Que en tu sueño mejor está Dios Convirtiendo en dulzura el dolor Que mi boca te dio Tu rosario de besos será Mi mejor oración Cuálme mi amor Que tu barco de sueños tendrá Con sus velas abiertas al mar Con la nueva ilusión Con la nueva ilusión Con la nueva ilusión Gracias por ver el video.